¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Liax y bienvenidos a un nuevo video de temitas. En esta ocasión, pues, es un tema bastante interesante y yo creo que, pues, a mis suscriptores les va a encantar. Y si estoy hablando de que si en realidad es, o sea, está el Swing Copters en Geometry Dash Meltdown. Bueno, les voy a contar un poquito sobre lo que pasó con este juego y el por qué está esta teoría y que la vamos a resolver ahorita mismo en este video. Así que antes de empezar, me gustaría muchísimo que me apoyaras dejando tu bonito like, comentarte qué te pareció el video acabándolo de ver y que te suscribas si no lo estás. Una vez hecho todo esto, vamos a comenzar con el video. Y bueno chicos, como pueden estar observando, tenemos esta imagen. Esta imagen yo la vi por Twitter y la verdad es que me impresionó. Dije, en realidad está el Swing Copters Geometry Dash Meltdown. Y es algo que me pregunté y dije, yo creo que va a ser lo mejor resolver, pues, esta gran duda, ¿no? Esta gran teoría. Porque, pues, no sabemos con exactitud si está o no está en el juego. Aquí lo vamos a ver chicos, yo ya tengo la respuesta de esto. Pero bueno, el creador, más bien el creador donde yo vi esta imagen, lo vas a poder encontrar aquí abajo en la descripción. Bueno chicos, ¿qué pasó? Les voy a contar un poquito sobre lo que les pasó, bueno, lo que le pasó a Meltdown. Y es de que por un tiempo, creo que fue una semana o dos semanas, Meltdown ya no estaba en la tienda de Google Play. No podías descargártelo. Entonces, pues, mucha gente decía, oye, se va a retrasar la 2.2. O sea, bueno chicos, o sea, ni iba a salir la 2.2. Pero bueno, mucha gente decía, se va a retrasar. Que por qué no está Word, por qué no está Meltdown, por qué no está el Geometry Dash Lite. Bueno, al final de cuentas chicos, ya se recuperaron dos, que fue el Word y el Meltdown. Y bueno, uno de ellos, creo que fue el Meltdown, el que estuvieron con estas teorías. De que posiblemente, como es una nueva actualización o como lo acaban de sacar nuevamente a la tienda. Tendría el Swing Copters, el de la 2.2. Pues chicos, ya les voy a resolver esta gran teoría que muchos piensen que es verdadera o pocos dicen que es falsa. Pues chicos, aquí tenemos la respuesta. Y sí, yo me descargué en mi computadora. Bueno chicos, lo único que hice es descargarme el APK, o sea, la aplicación. Y después, yo la extraí a RAR, al punto RAR. Viene siendo, bueno, para no darles un poquito sobre lo que hice. Solamente les voy a decir que mostré, bueno, que pude acceder a las imágenes. Como un Texture Pack, para que ustedes me entiendan. A ver las imágenes, a ver el Game Sheet 2, que es en la parte de los íconos. Donde podemos observar todos los íconos. Aquí les estaré mostrando un pequeño video sobre lo que grabé en la aplicación de Meltdown. En el que estuvimos adentro de ella. Y también estuvimos viendo unos cuantos archivos. Pero pues tristemente no encontramos absolutamente nada. Era lo que yo me esperaba chicos. Porque pues tristemente, ahorita a RobTop creen que se le pase por la cabeza. Tener la actualización 2.2. Tenía pensado subir un nuevo video de lo que dijo en Twitter. Así que yo creo que mañana lo van a tener. Pero pues también me dio muchísima curiosidad esta imagen. Y pues también dije, pues no pierdo nada en desmentir esto. Así que pues espero que les guste muchísimo. Es algo triste porque pues no encontramos resultados. Siempre encontramos lo mismo. Pero pues esperemos que próximamente ya tengamos por fin la actualización 2.2. Y así podamos divertirnos aún más con Geometry Dash. Eso sería todo de mi parte chicos. Espero que pues haya desmentido esta gran teoría. Si ustedes tienen alguna duda, déjenmela saber en los comentarios. Y también quiero decirles que el robot de esa bolita no es el Swing Copters. Porque te voy a decir dos cosas. Ese es la araña. Que bueno, es una araña que estaba desde la 2.11 en Geometry Dash. Y por otra parte que si había un Swing Copters. ¿Por qué no hay una versión nueva de un Swing Copters? Normalmente si tú pones nuevas naves. Obviamente va a haber 5 nuevas naves que se van a ver. No solamente una. A eso es lo que quiero llegar. Entonces en esta imagen solamente pusieron el Swing Copters clásico. Yo creo que no va a salir solo un Swing Copters. Van a salir muchísimos más. Como 5 o 6 Swing Copters más. Con nuevos diseños, con nuevos colores, etc. Es algo que para que, bueno, para que podamos decir que esta imagen es falsa. Una vez hecho todo esto, nos veremos en un próximo video. Yo creo mañana con el video de temas de lo que dijo RobTop en Twitter. Y bueno, mi opinión ya saben, ¿no chicos? Adiós. Adiós.